A bailar esta muñeira Completar la rueda, a bailar De repente, el recuerdo de su tierra La alegría de su gente y sus paisajes en primavera Hoy ha vuelto el aerosalga de sus bondes y ardeas De los años de su infancia, abriendo el aire de sus liberas Riendo, gritará por los amigos que perdió sin darse cuenta Riendo, volverá a cantar con ellos al combate una mujer ¡Valicia! ¡Cada día más linda, más linda, cada día me llene yo! ¡A ver, que ruede eso, que ruede eso! ¡Venga, venga! ¡Claro que sí! Hoy ha vuelto de repente La alegría y la tristeza Que soy yo cuando me he echado Aquí de noche Yo no me he echado ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Si la vida me concede ¡Era! El deseo que yo quiera A la vida yo le pido Que no le pierde Antes de verla Riendo Rindará por los amigos que perdió sin darse cuenta Riendo Volverá a cantar con ellos al combate una mujer ¡Valicia! ¡Cada día más linda, más linda, cada día me llene yo! ¡Venga! ¡Cada día más linda, más linda, cada día me llene yo! ¡Venga! ¡El aplauso para ustedes, Ferdisi! ¡Cada día más linda, más linda, cada día me llene yo!